Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Como ya sabéis tenemos nuevo mapa, bueno nuevo mapa, rework de mapa en este caso consulado Y bueno os traigo pues unos pequeños truquitos ¿vale? Unos pequeños spots para que tengáis ventaja estos primeros días que se jueguen ranked casuals O si jugáis el modo 24-7 de consulado, que no sé si lo habrán sacado pero supongo que sí Así que os voy a traer un par de spots que seguro que os vienen muy bien Vamos a empezar por la planta de arriba ¿vale? El mapa, bueno ya habéis visto que es un poco complejo de aprender pero se puede sacar ¿Vale? Bueno vamos a empezar por aquí La zona de amarillas tenemos un pequeño truco ¿vale? Que nos va a ayudar a hacer respawn ¿ok? De esta forma lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente y es que nos vamos a tumbar aquí Vamos a hacernos un agujerito, lo podéis hacer incluso a un culatazo Y aquí tenemos el enganche a las escaleras manuales de subida Y diréis ¿pero de igual? ¿Te podrán matar desde otro lado? Pues lamentablemente no Porque los atacantes la única forma que tienen de subir a esta plataforma es por estas escaleras Con lo cual siempre que intenten subir nosotros les vamos a pillar Es una ventaja bastante notoria Tiene counter por supuesto pero ahora al principio la gente no va a saber hacerle counter Counter por ejemplo desde aquí atrás podríamos buscar algún ángulo para darle Por si os lo hacen ¿vale? También que sepáis que desde aquí atrás podríamos buscar un poco el pick También tiene otros counters como por ejemplo hacer rappel ¿no? Podemos intentar hacer rappel Bueno, claro, si el defensor cree que el atacante Con el rappel le podemos ver o si subimos al tejado le podríamos ver Pero de buenas a primeras la gente va a usar las escaleras manuales Y vamos a tener bastante ventaja Entonces tened eso en cuenta ¿vale? Que es un ángulo muy sencillito Y podéis matar al que sube Además esta brecha Pues bueno, es un poco tontería intentar quemarla Porque la única forma de quemarla es colocar una garra de caída aquí Porque si no ves de la extra de la boya te pueden romper las baterías Entonces también tened en cuenta que si queréis electrificar esto Tiene que ser o bien garra lateral O bien si queréis colocar garras debajo Por siempre Pero bueno, no es un... Voy a intentar que no sea un vídeo de donde colocar garras De ocultar garras Sino que va a ser un vídeo pues de ángulos y spots ¿vale? Siguiente truquito Vamos a ir aquí a la zona de office Y aquí Bueno, para quien no lo sepa Hay una brecha justamente aquí Vamos a simular que Thermite la ha abierto Oéis, me da igual En el caso vamos a simular que está abierta Se está grabando un momento chico Perdón Que es que... Vale, vale Creo que no se me estaba grabando la voz Digo, llevo aquí media hora grabando Y no se me está escuchando Vale Vamos a abrir aquí A ver si... Madre mía tú ¿Esto quién lo ha diseñado? Ahí está ¿Vale? Vamos a simular que Thermite ha abierto esto Ahí está, todo abierto Y que están fuera ¿Vale? Pues fijaros Si nos ponemos justamente Que esto me ha enseñado Te vea Candy En esta bandeja Vale, nos ponemos aquí encima de la bandeja Y apuntamos a la luz Y tiramos un C4 Vale, justamente a esa luz Como veis el C4 cae perfecto En... ¡Oh! La calle Diana ¿Vale? Entonces si brichean aquí Automáticamente tiras un C4 Porque la posibilidad de que matéis a varios Es muy alta ¿Vale? Es muy sencillito Tirar al C4 Es un line-up Muy fácil Así que nada Ahí lo tenéis Line-up Fácil, fácil Para matar a los que pusieran la brecha Bueno, en la zona de... De... A ver cómo os digo Porque si no os conocéis el mapa En... Bueno, en el ala... Como os digo chicos Bueno, donde estaban las antiguas oficinas ¿No? Si venimos aquí Y nos ponemos al lado de la impresora Que está siempre soltando fotocopias Que es muy graciosa Hay que romperla para que se calle Podemos, como veis aquí Volver a hacer este ángulo Que es clásico Es antiguo Que sirve para matar a los que pusieran La puerta de main ¿Vale? Ahora la hatch A ver, es que ahora la hatch está... Escondida ¿Vale? Está aquí la hatch Madre mía Es que ahora está todo muy diferente ¿Vale? Está aquí la hatch Todos los que entren por la puerta de main Como antaño Vamos a poder matarlos Con este ángulo Que tenemos aquí ¿Vale? Muy sencillito Y muy bueno Así que nada Ángulo sencillo Vamos con más Bueno, vamos a movernos ahora a main Aquí... Bueno, os lo voy a intentar enseñar mejor Desde... A ver, pero yo creo que lo vais a ver mejor Desde aquí abajo Ahora subimos para arriba Pero esta es la puerta de main Que ahora es mucho más accesible Que antaño Pero bueno, que sepáis que Si abrimos aquí ¿Vale? Un poquito más atrás Ahora lo vais a ver Ahora subimos para arriba Vamos a tener un ángulo Muy bueno Hacia la puerta de main Donde vamos a poder matar a cualquiera Pues que puse De forma descabellada Por ahí, vale Entonces vamos a subir por aquí Y vamos a fijarnos Creo que es... No sé si es aquí o la siguiente Es que aún no me sé 100% el mapa Sé que es por el ángulo Vale, es aquí ¿No? ¡Ay! ¿Dónde? ¿No era aquí? Aquí, sí Bueno, habría que Tener esto reforzado ¿Vale? Pero desde aquí Que sepáis que bueno Podéis aquí Ver la puerta de main ¿Ok? Con este ángulo Pero se puede mejorar Porque lo he hecho mal Que sería desde aquí atrás ¿Vale? Desde aquí atrás Fijaros El ángulo es mucho mejor Cualquiera que entre por main Lo vamos a poder matar un poco Como se hacía antiguamente En este mapa Pero pues eso Mejorándolo un poquito Que también nos va a ayudar Podéis también hacerlo Desde un poquito más atrás Si queréis ¿Vale? Fijaros desde aquí A ver si me da Aquí A ver si se ve algo Porque entre alfombras y leches A ver Ahí está ¿Vale? Desde aquí A ver No es un poquito más adelante Perdón Desde aquí Que no me sea un El ángulo 100% No me lo sé Porque ya lo digo El mapa acaba de salir Pero desde aquí también ¿Vale? Vais a poder conseguir Eso es Aquí el ángulo ¿Vale? Cubierto además un poquito Con la alfombra Que siempre os tapará más Entonces bueno Ahí también tenéis este ángulo Que va muy bien Es muy bueno Vamos a la zona de garaje Aquí vamos a conseguir Un ángulo hacia esta puerta Que ahora mismo Va a ser bastante más peligrosa De lo que era antiguamente Porque por aquí Vamos a poder jugar Muchos trades ¿Vale? Y de esta forma Vamos a defender esta puerta Muy 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 fácil Y por ello vamos a venir aquí A la zona de Bueno de atrás del todo De office ¿No? De CCTV Vamos a subirnos a este mueble Y desde aquí Si rompemos Bueno yo ya lo he roto Pero si rompemos un poquito la pared Como veis Tenemos ángulo justo A la puerta Cualquiera que entre por la puerta Le vamos a poder meter Un francazo Bueno un escopetazo en este caso De una forma muy sencillita Fijaros que fácil Bueno Podemos poner también miras y tal Pero bueno Ya era un vídeo de miras Si eso Pero bueno que sepáis Que desde aquí Pues eso Ángulo a la puerta Muy fácil De igual forma Si nos van a rushear por atrás Por lo que antiguamente era Pues el bar ¿No? El área de descanso Si abrimos aquí Y nos tumbamos Desde aquí Podemos también generarnos Un ángulo abriendo este mueble Hacia cualquier enemigo Que nos intente pulsear por esa zona Les costará también vernos Para entonces bueno Que sepáis que si no vais a dronear O sea si no vais a reforzar eso Con este ángulo Y esto roto Ahí abajo Vais a poder enganchar cabezas Si luego además rompéis eso Pues podéis hacer también ángulos largos Aquí con una hibana También en ataque Vais a poder brichear bastante Bueno ya os digo Las bombas de abajo Las bombas de abajo ahora No tienen muy buena pinta Se van a poder hacer Bastantes cositas Con una osa Por aquí pulsear Y tal no va a estar mal Pues bueno Al loro con esto Pero sobre todo Si queréis defenderlo Pues con este ángulo Tumbado detrás del mueble Vais a poder Muy fácil ¿Vale? Un pulillo que ya veis Que es sencillote Y que encima os da A la altura de la cabeza A los enemigos Bueno como bien es sabido La brecha ahora de garaje Es más fácil de quemar Pero Tiene este pequeño problema Y es que el techo De esta se puede romper Por ahí vamos a poder colar C4 Vamos a poder colar Tachanka Con su gadget Pero lo más importante Es que vamos a poder Aprovecharlo como atacantes Para usarlo a nuestro favor Para ello Si nos venimos aquí arriba ¿Vale? Y rompemos así un poquito el techo Desde aquí Vamos a romper aquí un poquito más Es que las alfombras Es lo que tiene Que se rompen fatal Desde aquí como veis Tenemos ángulo A directamente la calle Con lo cual cualquier enemigo Que intente buscar Poner la carga Nosotros desde aquí Vamos a poder engancharle Muy sencillote Y muy fácilmente ¿Vale? Pues bueno La verdad es que tiene muy buena pinta Este mapa Yo lo tengo muchas ganas Porque tiene muchísimas más posibilidades Que el antiguo consulado Parece que va a ser un mapa muy dinámico Así que bueno Tenedlo en cuenta Que fijaros Que tenemos aquí un montón de ángulos Podemos hacerlo también desde este lado Si no nos convence ¿Vale? O sea que esto ya un poco A gusto del consumidor ¿No? Como quien dice Vamos a recargar aquí Me voy a quedar sin balas A este paso Pero bueno Que sepáis que podemos hacer esto Y luego lo de siempre ¿Vale? Podemos colocar también la garra por aquí Si fuese necesario Para electrificar Lo que vienen a ser las paredes de abajo No sé si llega No, no llega Habría que ponerla un poquito más abajo Pero bueno Todo es encajarla ¿Vale? Así que nada Ahí tenéis este ángulo Que también está súper bien Para matar a los que pusieran La brecha de garaje Que por cierto Si no os convence La brecha de garaje Porque la estáis defendiendo Y no queréis que vayan a entrar por ahí Que sepáis que también desde aquí Podemos también matarlos de la puerta O sea que un cáncer aquí Y un poquito de defensa En la zona de piano Con refuerzos Y podemos tener La parte de arriba defendida Junto con la de abajo Y luego una mala No sé si por aquí hay una trampilla Que puedes conectar Pero bueno En cualquier caso Ahí está ese truco Vamos ahora con otro angulillo Ya no sé Bueno, no sé si será el último Porque ya será o varios Y tampoco quiero saturaros Pero bueno Si los enemigos están jugando esta zona ¿Vale? Que muchas veces se cubren aquí Para defender esta puerta De entrada trasera Que sepáis que vais a poder matarlos A través de una dronera Que hay en el techo Como bueno Enseñé en un vídeo hace poco En el último vídeo de spots Que subí Creo que enseñé también Un truco del estilo Entonces tendremos que venir aquí arriba ¿Vale? Y esta dronera Si abrimos Como veis Vamos a tener ángulo Pues hay que se cubre detrás de la columna Eso no es la columna La columna es Está justo aquí A ver si quitando A ver Bueno, la columna es eso Aunque no se vea Es eso de ahí ¿Vale? Eso sería la columna Entonces desde aquí Podemos engancharlos También por si Queremos cortar desde aquí Esa es la bajada De las escaleras Ojo, ¿vale? Porque esto también es importante Si queremos pillar a alguno Que baje desde las escaleras Desde esa dronera Podemos, ¿vale? Fijaros Cualquiera A ver cómo se llega a estas escaleras Madre mía Me monto siempre un taco Voy a abrir aquí ¿Vale? Si cualquiera Quiere bajar por aquí Vale, que sepáis que Nosotros desde ahí Le vamos a poder ver los pies Y vamos a matarlo Muchas posibilidades Os digo El mapa este tiene muy buena pinta Esperemos a ver Qué tal resultado da Si la gente no lo banea mucho Porque la verdad es que mola bastante Y ya está Y con esto yo creo que tenemos Bastantes spots Para el día de hoy Traeré más, por supuesto Porque este mapa va a tener Un montón O sea, tiene un montón Un montón Un montón de trucos Y de ángulos Y también trae de garras Y trampas Y bueno, todo Así que nada Espero que os haya gustado Chicos, este vídeo A la vieja usanza Nos vemos en uno próximo Chao, chao 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 Chao, 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 chao ¡Gracias!